¿Y cómo haces para irte al cielo si estás todo el día viendo nada más que la polémica? Eso está bien para un talk show de pasatista tonto, digamos, ¿no? Pero si yo me quiero ir al cielo, no significa, reitero, que uno tenga que cerrar los ojos ni nada. Pero mi fe no depende del obispo, mi fe no depende del cura párroco que tengo en la parroquia, mi fe no depende del Papa. Mi fe no depende de Jesucristo. No, sea el Papa, San Pio X, San Pio V, Francisco, Benedicto, Pio XII o San Pedro. Mi fe depende del Cristo Nuestro Señor, punto.